Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros y también tenemos esta semana una nueva entrevista de nuestra sección Mujeres en Negocios. Me da mucho gusto saludar y recibir en este espacio a Claudia Mustur, fundadora de Colibri Flower Lab. Claudia, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Sergio. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Me da mucho gusto, gracias por despertar con nosotros temprano, Claudia, en esta mañana. Oye, platíquenos, por favor, pues estamos todavía, este lo hemos denominado el Mes Internacional de la Mujer, por eso queremos seguir hablando con mujeres empresarias, mujeres que nos inspiran a echar a volar nuestros sueños y nuestra creatividad. Y queremos saber, Claudia, ¿cuál fue tu inspiración para abrir este proyecto Colibri Flower Lab aquí en Churavista? Pues nosotros abrimos, empezamos desde 2019, yo era banquera de negocios y pues siempre lidiando con las gentes que hacen negocios y siempre me inspiraba a trabajar y platicar con mis clientes y cómo empezaron. Y yo siempre dije, bueno, yo siempre quiero tener mi negocio también, ¿sabes? Me gusta mi trabajo, me dije, quiero hacer lo mío. No tenía idea de lo que quería hacer, Edgar, hasta que estaba un día en mi casa, tengo plantas en mi casa, I'm a lady planta, entonces estaba regando, entonces dije, ay, ¿sabes qué? Pues me gustan las plantas, las flores, dije, ¿por qué no empezamos por algo por ahí? Sí, entonces, este, lo que primero se me ocurrió en ese, entonces en el 2019 es un flower truck. Yo tenía un flower truck, compramos un troll, lo pintamos rosita y así es como empezó el proyecto de Colibri Flower Lab. Entonces, este, vendíamos en el troque los fines de semana y este, gracias a Dios, pues empezamos a crecer, a crecer. La gente nos empezó a seguir mucho en Instagram, las redes sociales, ahorita pues que sirven bastante. Claro. Este, hasta ya ahorita, cuatro años después, pues que decidimos abrir la florería en este febrero, pasado febrero 10, abrimos nuestra primera florería. Muy bien, muchas felicidades, acabas de hacer tu, tu evento de corte de listón. Sí, 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 que gracias al apoyo a nuestra comunidad latina, es como hemos crecido. Este, tener a, siempre tener clientes desde el, empezamos del 2019, tengo mis mismos clientes que han estado conmigo constantemente, para eso, para mí, significa mucho y yo siempre les agradezco a ellos que el crecimiento ha sido gracias a su apoyo y seguimos y seguiremos gracias a ellos. Ha sido muy difícil, yo empecé, cuando empecé, éramos nada más mi esposo y yo, este, ahorita tenemos una niña de un año y medio, es, es mi mundo, pero sí ha sido, ha sido un proceso difícil, pero no imposible. Claro. Es, este, claro que estás más cansada, trabajas más, pero al final de cuentas se siente una satisfacción muy grande, y lo más, sabes que lo más importante es que te, que trabajes como equipo. Ok. Nosotros somos una familia de tres y la verdad es que nos apoyamos, mi esposo me apoya bastante, a veces, sabes que le digo, tengo que irme a trabajar, se queda con la niña. Claro. Él está trabajando, yo me quedo con la niña y así, pero yo creo que el apoyo más que nada es de trabajar en equipo. Definitivamente, y ahí está el fruto. Desde la familia empieza. Definitivamente. Exacto. Te agradecemos muchísimo por compartirnos esta historia, sabemos que tienes mucha experiencia todavía que platicarnos, pero queremos dejar abierta esa invitación para que luego regreses con nosotros. Y nos platiques. Por lo pronto, dile a nuestro público televidente cómo podemos encontrarte a ti, tu florería y todos sus servicios. Claro que sí, estamos ubicados en 1680 Broadway, Suite D, y también nos pueden encontrar por Instagram, Facebook y nuestra página de internet, que es www.colibriflowerlab.com, donde pueden ordenar y ver todo nuestro portafolio. Amplio catálogo Colibri Flower Lab aquí en Chulavista. Claudia, muchísimas gracias. Muchas gracias. Mucho éxito, nos vemos muy pronto por allá. Quédese por favor con nosotros, viene el resumen de noticias nacionales e internacionales. Gracias.